Mis padres se sacrificaron mucho para que yo fuera a la escuela y sea exitosa. Y la educación es la llave para abrir esta puerta. No bloqueemos a los estudiantes a accesar la educación. En promedio, cada estado gasta 5.7 millones de dólares al año en el sistema de justicia juvenil en encarcelar a los jóvenes en vez de invertirlo en la educación. Únete a la campaña Consejeros No Policía. Llama al 804-250-6409. ¡Gracias!